En Carmen del Paraná, departamento de Itapúa, llegamos hasta el Colegio Técnico Agropecuario Germán y Elsa Wilke, que forma a jóvenes profesionales con alta demanda en la región. En realidad, como sabemos, la educación que nosotros brindamos acá, tratamos de hacer por lo menos, básicamente a lo que se refiere la educación integral, ¿verdad? Sabemos que la educación integral significa formarse ellos tanto en el ámbito pedagógico como también en la parte técnica, ¿verdad? Nosotros en esta institución, como bachillerato técnico agropecuario, estamos desde hace 20, 21 años más o menos trabajando con los jóvenes, ¿verdad? Y tenemos la particularidad de que los jóvenes son de zonas distantes a nuestra comunidad, digamos, ¿verdad? Tenemos actualmente 70 alumnos en los tres cursos, primero, segundo y tercero, y estamos desarrollando la modalidad de bachillerato técnico agropecuario. Ellos acá se especializan mediante la formación que reciben de los docentes del plantel técnico y también del plantel de docentes del plan común, ¿verdad? ¿Se van a trabajar en el campo, por ejemplo, como experiencia o experimental? Sí, totalmente. Acá tenemos nuestra área, nuestra parcela experimental, que están ellos trabajando diariamente con los docentes del plan técnico, como les mencioné, ¿verdad? También así trabajamos fuertemente con el apoyo de los familiares, nuestros alumnos, en el sentido de que tenemos un proyecto de extensión agropecuaria que estamos trabajando con ellos, de modo que ellos están trabajando, básicamente están copiando lo que están haciendo acá en nuestra huerta, en nuestra finca, están copiando en sus casas, ¿verdad? Entonces, les conviene a ellos como un aprendizaje técnico también y también como una base sustentable para sus familias, ¿verdad? En el sentido de apoyo para un poco también de ingresos de dinero en sus casas y también para su alimentación propia de la familia, ¿verdad? Entonces, ese también es el apoyo muy grande que estamos haciendo para la familia, que también, dicho sea de paso, fue un proyecto copiado por otras instituciones para sus escuelas, sus instituciones en la época de pandemia. Bueno, primeramente, yo vine a este colegio porque me gusta mucho el tema de la agronomía y el día de mañana también quiero seguir una carrera que tenga que ver con eso y para crear más capacidades técnicas, aprender más cosas y eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Muy bien, básicamente, entonces, lo que la institución les brinda a ustedes es una base fundamental para el día de mañana para elegir una u otra carrera, como mencionaste, ¿verdad? Y así también me imagino que les lanza a ustedes en el mercado laboral ya prácticamente de inmediato, dependiendo de la capacidad de uno, ¿verdad? Sí, y estamos aprendiendo muchísimas cosas como producir, también teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. Tengo entendido que ustedes tienen como tercer curso un trabajo final que se llama proyecto productivo. ¿Cuál es tu proyecto productivo de este año? Bueno, mi proyecto se trata de la berenjena y estamos produciendo allá. ¿Cuál sería el proceso de producción de la berenjena en este caso, como es tu fuerte, tu rama principal? Bueno, empezamos primeramente con los plantines y luego trasplantamos los almácigos que estuvimos preparando antes y luego seguimos con los cuidados que requieren. Vamos a estar realizando la cosecha próximamente también para realizar la comercialización y la industrialización de estos. En nuestro próximo programa seguiremos disfrutando de nuestro recorrido por el departamento de Itapúa. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, no cambien de canal, que ya volvemos con más Descubriendo el País. No se muevan, no cambien de canal.